Sí, la verdad que hemos entrado en una dinámica bastante negativa, llevamos ya muchos partidos sin ganar y bueno, es un poco raro ir al... no raro, sino que al final vas al campo del villanovense que vaya arriba, que en su campo ya va sin perder tantos meses y bueno, eso te abre los ojos y te das cuenta de que eres capaz de ganar en cualquier campo y que esa es la línea a seguir, teniendo la portería a cero, a partir de ahí creo que podemos sumar muchos puntos y esperemos seguir en esa línea. Bueno, al final esto es segunda B y hay que competir y vemos como todos los equipos compiten muy bien, está todo muy igualado, creo que como te he dicho antes, la base de poder sacar puntos es tener la portería a cero, creo que hicimos un buen trabajo defensivo y bueno, aunque no metamos muchos goles sí que es verdad que hacemos bastantes ocasiones y manteniendo la portería a cero creo que alguna ocasión vamos a generar y que la vamos a meter, entonces bueno, ya te digo, esa es la línea a seguir desde la portería a cero. Sí, la verdad que el partido el domingo lo planteamos como lo que es, como una final, nos quedan siete finales, nos quedan siete partidos en los que nos jugamos la vida y nos jugamos la temporada que viene, es así la realidad y bueno, contamos con ello y el primero es el Mérida, obviamente tenemos muchas ganas de competir el domingo, de volver a ganar aquí, que nos hace mucha falta porque en nuestro estadio no se nos pueden ir puntos y yo creo que a partir de ahí seguramente en lo que queda de temporada tenemos que sacar todos los puntos que nos queden aquí en el Álvarez, claro. Sí, es una semana un poco atípica pero bueno, ya sabemos que muchos equipos también lo están pasando, ayer jugaron varios equipos de distintos grupos y en esta liga es como ahí mismamente jugó el Mérida, entonces bueno, no hay ningún tipo de excusa, tenemos que afrontarlo como lo que es, afrontarlo con ilusión, con ganas y saber lo que nos estamos jugando, ser conscientes, ser responsables y yo creo que en esa semana sí que es verdad que nos vamos a poner donde nos diga, o sea, vamos a llegar al final en una posición en la clasificación donde nos diga dónde vamos a estar a final de temporada, creo que estos tres partidos van a ser clave para ver dónde vamos a estar y esperemos que sea positivo no por nada sino porque también tenemos dos partidos en casa y como te he dicho antes esos los tenemos que sacar sí o sí. Sí, la verdad que sí estoy en un buen momento y estoy haciendo goles pero bueno, de verdad te digo que para mí eso pasa a un plano secundario y yo intento ayudar al equipo de la mejor manera posible, si puedo hacer goles pues bien pero ya te digo si pudiera cambiar todos los goles que llevo por estar más arriba o porque el equipo acabe arriba, no me lo pensaría en un momento, entonces bueno, sí que es verdad que como te he dicho en el plano individual pues están saliendo las cosas a pie, lo más importante es el colectivo y que el equipo pueda acabar arriba.